Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, pasemos con las nubes, pericio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, pasemos con las nubes, pericio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Si nos dejan... Si nos dejan... Gracias por ver el video.